Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera estreñida de los locos sin atar Y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular Somos argentinos, luchando contra molinos, sangrando por un siglo, mal vendido, mal parido Por espejos de colores, por payasos y traidores, que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones Somos de acá Música Hola, 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 ¿cómo les va? Realmente es un placer, una inmensa alegría estar nuevamente compartiendo otro programa de Somos de acá Y siempre decimos que la intención de nuestros productores, tanto Marcelo como Guillermo, nuestro chef Carly y el staff Es ir trayendo por allí todo el espectro social de nuestra ciudad, de la zona Como siempre decimos, no es necesario que sean de acá, de Colón Hemos traído del departamento, de la provincia, a nivel nacional e internacional también Sabemos que se ve mucho en Uruguay a través de las redes sociales Mandamos un saludo enorme a los hermanos uruguayos Hoy me complace estar compartiendo esta mesa con un amigo bueno que nos conocimos en la escuela primaria En la escuela Juan José Paso Y que, bueno, hoy este hombre está cumpliendo un rol social también importante más allá de su trabajo Allí en el hospital San Benjamín de la ciudad de Colón Vamos a traer hoy a la mesa lo que es el gremialista Hoy tenemos aquí, recientemente se inauguraba aquí en nuestra ciudad de Colón Una oficina de UPCN Es delegado departamental de UPCN en la comisión provincial también de dicha mutual Representa al partido justicialista allí de la unidad básica de Colón Entre tantas cosas sociales y políticas también Que el hombre viene vinculado porque le gusta, porque es una pasión, porque es una vocación Y ya vamos a estar hablando de todo eso Pero primero, darte la bienvenida El amigo de ya lo sacó, ahora lo está sacando hasta acá Juan Godoy, el popular Coco, ¿lo conocen? Acá está, Coquito, buenas noches Muchas gracias por venir, amigo Gracias por invitarme Decíamos, nos conocimos en la escuela Paso ¿Todo la primera vez en la escuela? Mucho tiempo ¿De qué barrio sos vos? Hace mucho tiempo de esto, L, ¿eh? ¡Uf! Hace mucho tiempo ¿Va de tres décadas? ¿Barrio Norte? Barrio Norte Toda la vida, toda la vida de Barrio Norte y Boulevard Gallar ¿Así por Boulevard Gallar y qué calle más o menos para ubicar a la gente? Y Boulevard Gallar entre Sarmiento y Valcarce Y Valcarce, ahí está Sí, 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 toda la vida en ese barrio ¿Y allí hiciste la primaria? En una época el Boulevard Gallar en aquellos tiempos era la división del Barrio Norte, digamos El Boulevard Gallar para el lado norte vendría a ser, era el Barrio Norte, ese era el que vivía Y así tendría un poco más Sí, ahora se viene más para el centro Hasta el centro, hasta San Martín, casi prácticamente hasta San Martín y la Corre Norte Sí, exactamente Ah, con razón la vez pasada tuve el cumpleaños con el mellizo Poggio Mario y Ramón ¿Los mellizos? Claro, iban con nosotros de la escuela Pero estaba también el Conejo Santini que iba conmigo, en un cumpleaños estuvimos ahí Sí, sí Y el Conejo era así más allá, ahí de la zona de 3 de Febrero y Batalla, Zepeda, por ahí quedaba el Conejo Y bueno, y Mario le decía al melliz que ellos estaban en las puertas del Barrio Norte Claro, exactamente Por eso, a eso opino porque jugábamos, jugábamos con eso nosotros ¿A qué jugábamos? No, no, a eso jugábamos Ah, está bien Nos cruzábamos de un lado del Boulevard y era otro barrio, ¿viste? Entonces, sí Sí, ¿y a qué jugaban cuando era el chico, Coco? Ih, vos sabés muy bien que la bolilla, la onda y todas esas cosas eran fundamentales en aquella época O sea, ya no se ve tanto eso ahora Ir hasta el río, ir al monte Oh, qué lindo, si lo habíamos oído Las palomas Claro Todas esas cosas existían en aquella época, ¿viste? Existían, las que no existían eran las redes sociales pero éramos felices Exactamente Exactamente Nosotros veníamos de la escuela, era cambiarse y la onda del cogote y chau Nosotros decíamos así y chau Era caminar hasta el río, cuatro cuadras Ustedes estaban a cuatro cuadras, claro Y ahí, porque todavía no estaba el bañado norte No, el bañado norte Era el pedacito ese que está ahí Yo me acuerdo, tendría, no sé, tendría seis años Seis años, yo ponele, no sé, una cosa así Que había un pedacito, como vos decís Y después, más para el norte, digamos La gente misma, los vecinos, habían empezado a sacar las piedras filosas que había en el agua Para poderse meter al agua Me acuerdo, me acuerdo de eso Me acuerdo patente, me acuerdo de esa situación, digamos, familiares Que eran juntarse a sacar piedra Y después, ya no sé decir en esa época quién era el intendente Pero sí me acuerdo de la topadora que iba a buscar Que el vecino Bordé, ustedes no sé si se acuerdan de Bordé ¿El papá de la oveja Bordé? Exactamente ¿Sabes cuál decía el nombre? No, no Calzoncillo Calzoncillo Trabajaba con mi hijo, por eso le conocí No sé por qué Él iba con la topadora amarilla ¿Y el papá de Binchuca, el profesor? Claro, exactamente, exactamente A retirar las piedras Sí se armó el... Creo que el intendente era, si mal me equivoco, era... Sí se armó el bañado norte, la playa norte, viste O sea, era... ¿Sabes quién recuerdo? Que podría haber sido Uclengui Uclengui podría haber sido Sí, puede ser, sí, pero yo no me acuerdo Y bueno, después, más adelante Francisca Remoya junto con vecinos Empiezan a ir sacando todo eso Vos te decían Muñagato, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí Por eso daba origen al nombre del club de Pindá Exactamente Y empezaban a plantar sauces Exactamente Allí con saguri, todos esos gurises que eran del barrio norte Había Uñagato, Sarandí Y el otro era, ¿cómo era? La espina de la cruz Oh, la espina de la cruz Sí, sí Bueno, nosotros veníamos... Ustedes viceversa Nosotros veníamos desde el barrio acá, del Saratorio Nosotros íbamos para... Claro, claro, exacto Lo mismo, ir cazando ranas Claro, sí, 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 sí ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Qué cosa rica Esa fue una parte de la juventud nuestra, ¿no? Sí, sí, qué varo, ¿no? Cuanto recuerdo Sí, sí, sí Dijiste escuela a paso ¿Te acuerdas de tu primer maestra? De los primeros compañeros No, me ponés un compromiso terrible Yo, mirá, me acuerdo de la maestra argentina Oh, Cañete De la Cañete De la señora Bonin La mamá de Lalo La mamá de Picuí La mamá de Picuí Y la señora Cuña Maestra Cuña, de cuarto grado, medio La señora de López Imprenta Sí, sí La mamá del arquitecto, sí Sí Sí, después hay otras maestras Que tengo el recuerdo grato No se me ha borrado el rostro Pero, viste, ya perdí el nombre Sí, sí, perdí el nombre ¿Y compañero? ¿Te acordás de los compañeros de aquella época? Sí, de aquella época Nos vemos Hay muchos que nos vemos Todos los días, viste O sea, como con vos Nos hablamos Qué sé yo El Beto Rocha Era menor que nosotros Pero vamos a darle un saludo Quiere que le mande un saludo, Betito El Beto Rocha Mi compañero Mi compañero, amigo Vecino Andamos en todas juntas Un gran abrazo, Beto Un día lo vamos a traer Amigo Porque la gente tiene una historia de vida Sí, sí, sí Muy, muy, muy Muy linda Muy linda, muy linda Su historia es muy linda Es muy linda Yo la conozco bastante Porque él me ha contado mucho Y es linda O sea, hay que verle la parte positiva De todo lo que le ha pasado a él ¿No es cierto? Sí, sí Cuando eras chico Soñabas con Seragio Cuando sea grande Quiero hacer esto ¿Qué pensabas vos cuando eras gurí? Mirá, a mí A mí lo que me gustaba era Llegar a ser grande Para andar en moto Mirá vos Eso es lo que me gustaba Me apasionaban las motos Viste, pero bueno Viste que uno pide En aquella época Vos sabés que Tener una bicicleta Era un logro O sea Pero siempre me gustaron las motos Siempre Siempre me gustaron las motos Pero bueno Era una cuestión de pibes ¿No es cierto? Una cuestión de pibes Después hubo que laburar Y bueno Ya se calmó un poco ¿Llegaste la moto? Sí, sí Por supuesto Sí, sí Llegaste la moto Cuando íbamos a bicicleta Tengo de la escuela Y estaba La época del mono D'Aleve ¿Qué hacés D'Aleve? Te decía ¿Te acuerdas? Sí, sí ¿Qué hacés D'Aleve? Es el espejo de pásaro Eso había quedado ¿Te acordás? Grabado Sí Yo sabés lo que recuerdo Coco Había una palmera Yo creo que te lo conté Una vez En la imagen tuya Vos en chiquillos Siempre fuiste Morrudo Sí, sí Era de contexto ¿Cómo yo? No, no Ahora ya estamos No, no Ya estamos Pero no Él siempre fue Contestado fuerte Es una deformación No, ya estamos Pero Coco Tenía la fuerza ¿Te acuerdas de esas palmeras Que caían los Cocos? Sí, sí Me acuerdo Nosotros queríamos romper los Cocos Y los rompíamos Los queríamos romper con la derecha Y Coco los rompía con las zapatillas Los pisaba con Coco ¡Pam! Le pegaba un pisotón Y les quebraba los Cocos Sí, sí, sí Me acuerdo de esa De esa ¿Está la palmera? ¿Está la palmera? Está la palmera, sí Sí, sí Está la palmera ¡Bárbaro! ¡Qué historia! La palmera de la escuela Paz Sí, sí Del lado de... O sea, del lado Por calle Maipú Por calle Maipú Exactamente Porque del otro lado Estaba el mástil, ¿no? De este lado estaba la palmera Y del otro lado el mástil Sí, sí, sí ¿Qué recuerdo? Sí, tenía Hay un montón de gente que iba con nosotros en aquella época La... Hay que irme a esta córnea ¿Cómo es? La Laura Benítez iba con nosotros El Boch y Richard O sea, había un montón Era una camada linda, ¿viste? De gente linda, qué sé yo Cada uno tomó su rumbo ¿Vos, el secundario, dónde lo hiciste? El secundario en la escuela técnica ¿La 1 o la 2? La 1 Ah, la 1 Sí, sí Nosotros estuvimos... Fuimos los últimos Que estuvimos en los talleres viejos De allá de... ¿Ah, sí? Sí ¿De allá de Puerto Pablo? En tercer... Claro Ahí por calle Vicre En tercer año hicimos la... ¿Por calle Vicre, no? La mudanza ¿Usted hiciste la mudanza? ¿Fueron los últimos? La mudanza, sí Con los camiones de la... Los camiones de la municipalidad Tampoco me acuerdo que intendente Estaba en esa época, ¿viste? Porque uno no... ¿Qué año era eso? ¿Te acordás? 84 por ahí 85 84 o 85 No, 84 o 85 debe estar ahí Capaz fue... Sí, 85 85 tiene que haber sido Algunos de esos abracios Sí, porque todavía no estaba la democracia Sí, la democracia A ver, 84, 85 Claro Ah, no, 83 Bueno, el negro Sánchez 83 fue Aníbal Berte Estuvo un año Ah, tenés razón Y después empieza Ricardo Sánchez Paso Aníbal Berte Y arranca Aníbal Sánchez Ah, esa es la democracia Ajá Sí, sí Sí, teníamos los... Nos ponían a disposición los camiones Nos dejaban afuera Y bueno, nosotros la gurizada Empezábamos a cargar cosas Y mudarla a la escuela Tain ¿Puedo? Al lugar nuevo Así que ustedes Despiden allá Y inauguran esta también Exactamente Ah, pero qué orgullo Mirá que... Año 83, 84 Sí, sí, sí 84 tiene que haber sido ¿Te acordás? En el año 82 Yo tengo muy reflejado Yo estaba en primer año Claro Yo también ¿Te acordás Malvina? ¿Te acordás Malvina? Claro Sí, sí Yo iba llegando a la escuela Y nos íbamos enterando Y era toda una novedad Y después me acuerdo Que a la tarde Salieron caravanas de Colón Venían de San José Uy, qué... No, eso fue una época linda también La de las Malvinas Porque vos te enterabas de cosas Que te aterraban, ¿viste? En esa época Vos llegaban noticias Cosas que podían pasar ¿Te acordás colectas que se hacían? Todo el logro que se juntó Los chocolates que tenías que matar Pero claro Los chocolates con cartas adentro Que por ahí algunos chicos Cuando compraban chocolate al revés Pero claro Exactamente No podían creer, ¿viste? Cuántas cosas No, todas esas cosas Las hemos vivido nosotros Sí, sí Pero bueno Sí, ahí en la secundaria Ya tenía orientación A qué seguir O por ahí tenía Ya una intuición De 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 seguir Por allí Elegí la PED número uno Tema taller Tema Pero contéstamela después ¿Sabés por qué, Juan? Porque también hablando de la edad nuestra Y de la época Y hablando del Barrio Norte Se respira Barrio Norte Aquí porque está llegando el señor Carly, ¿verdad? No sé si lo conoce nuestro chef Adelante Carly Hola, Carly ¿Cómo andás querido? Bienvenido ¿Cómo le vas? Me alegro mucho de verlo ¿Qué tal? Tanto tiempo Tanto tiempo En serio Lindo Muchas gracias Amigo, ¿lo conoces? ¿De Barrio? ¿De la escuela? ¿De la escuela técnica? ¿Qué presentación? Esto es impecable Bueno, la verdad que Esto es impecable Es algo clásico, sencillo Hoy tenemos Hoy es noche de clásicos Juan Godoy 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 es descendencia Española Española, sí Bueno, ya que estamos Con el tema de España Hoy me hice un lugarcito Acá le decía Benzakén Tortilla a la española La clásica La de siempre Nunca hicimos el programa No, la primera vez La primera vez Tortilla a la española ¿Y Benzakén? Anote ahí Bueno, te huele ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es algo sencillo Que me apuntaba Benzakén Y me dice ¿Por qué es española? Es sencillo En el sentido de ¿Por qué? No, porque es un poco Más picante el sabor Que otra Que una tortilla común Que hace la almidia Vieja, la su mamá Cualquier Además, fijate Es un poquito más De ají molido ¿Sí? El ají molido Que tiene que ser Si puede ser El verdadero ají molido Upa Después de eso Se pone un poquito De ketchup Y bueno Y se pica Pedacitos de chorizo Chorizo salamín Algún chorizo picado fino Chorizo picado burezo ¿Qué tal coquita Como te atendemos? ¿Tendrá Un pedacito de panceta Un pedacito de panceta Si tiene por ahí ¿Contraindicaciones? ¿Tendrá de esto? ¿O no? Sí Puede ser que tenga Pero bueno Vamos a hacer un A la recepción ¿Pero y plato principal Para el querido amigo Coco? Bueno, vamos a plato principal Para el querido Coco Pollito también Dentro de lo clásico Pollo Hoy pollo Hoy en día Con champiñones Oh, mi plato preferido Con champiñones Y un pedacito de Hongo portobelo Es una mezcla De champiñones con portobelo Pero es impecable esto ¿Sí? Con las papitas acordeón Vamos a las papitas acordeón Che, parado Vete a Rocha Que no quisiste venir Y yo Yo digo ¿Por qué no? Ah, acá está la cámara Sí ¿Por qué no? Es la primera nota Que me hacen Y me invitan La primera vez ¿Por qué no me invitan siempre? Todo dicen lo mismo Vete, carguer Todo dicen lo mismo Es un solo programa Por invitado Y ya llevamos Casi cuatro años Y no hemos repetido Todavía un programa Aprovechá, aprovechá Y la verdad que Siempre tratamos De meter algo nuevo En lo que es gastronomía Así como A la gente Actuales Así que Bueno ¿Y el postre? El postre tenemos El clásico postre de la perla ¿Eh? Panificación de la perla Así que un saludo Para la gente De la perla Así que Bueno Lo esperamos entonces En el segundo bloque En el segundo bloque Gracias, Carly Es un desafío Es un desafío Ahí está la palabra Desafío, ¿no? Sí, sí Pero no Seguramente Y conociéndote Le estás poniendo mucho ímpete De parte tuya Porque te conozco bastante Y soy un luchador Siempre salimos adelante Con el tema de gastronomía Te felicito Acá siempre luchamos Y seguimos siempre Muchos eventos Muchos por sí Un caña, casamientos Todo referente A instituciones Y ahora nos vamos a meter También con los premios Viajamos Sí, sí Vamos a ver Nos esperamos En el segundo bloque Gracias, querido En el segundo bloque Oh, mire Tortilla en la española Esto es impecable Beto Realmente Bueno Sacale fotos Con Miguelito Michelú Comimos una vez Allá Lo digo Porque el estable Aficiante nuestro Pollo al champiñón Fue una de las cosas Más ricas que comí Un día que había carajo Es muy rico Es muy rico Y ahora con Ojo portobelo ¿Estás bien con eso? Claro, sí Bueno, que andaba Medio complicado Veo que por Dios Los kilos Estaba Por eso yo Le pregunté Si tenía contraindicaciones Vamos a probarlo Despacito Por ahí Qué sé yo Coco Te decía Estabas en la SPET Que ya iba también Por allí Siendo Enet 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 Canónigo Narciso Guriburu Era la una Exactamente Enet Era Enet 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 Salías Con el Con el título nacional Habilitándote A A laburar ¿No es cierto? O a dar clases O lo que vos quieras Bueno Cortito nomás ¿Qué soñabas hacer? Te decía Y después ya arrancamos El segundo bloque Y vamos a tratar de Descompartir la primera pausa Pero ¿Qué soñabas con eso? Cuando No tenía algo Algo claro Definido Pero siempre me gustó La El tema de De los fierros Del mecanizado Y me calzó Justito Vos sabés La La escuela La escuela técnica Número uno ¿Eh? Porque En esa época Funcionaba la La fábrica Metalurgia de Colón No sé si Muchos chicos Trabajaron La mayoría Yo te voy a contar Cómo fue Que nosotros ingresamos A la fábrica Sin haber Gestionado nada El que había El que había gestionado eso Porque tenía una amistad Con el dueño Que era Percunte Era el Velasco Ah Acá ¿Dónde está Por la casa? El pájaro ¿El director? El director Exactamente Exactamente Entonces Él Hacía un Un convenio O no sé Cómo era En esa época Que nos llevaban Cuando estábamos En sexto año Nos llevaban A trabajar A la metalúrgica Sí Los convenios Que se hacen ahora Laboralmente Con las empresas Vícolas Era para aprender O Viste Para aprender A soldar Hacer un agujero Hacer En el próximo bloque Me contás también Cuando entraron allí Y qué te parecía La metalúrgica Que era Mano de obra Calificada Y que hacían Infinidades de trabajo Vamos a compartir La primera pausa Cuando están apurando Acá los productores Estamos pasaditos Primer pausa comercial Enseguida volvemos Hoy nos acompaña Juan Godoy El Popular Coco Vamos a estar hablando Después del tercer bloque También Y ya en el segundo Todos los temas Laborales El tema de gremio Porque es justamente Uno es por allí De los secretarios Que tienen Departamento de Colón Representantes Departamento de Colón De UPCN También miembro De la Comisión Directiva De la Provincia De Entre Ríos Y también Con vista A nivel nacional Pero de eso Vamos a estar hablando Después con Coco Compartimos la primer pausa Y enseguida volvemos Muy bien Seguimos con más Somos de acá En esta casa Justamente De quien fuera Director de la ENET Hablábamos hoy De ese convenio Que había Con la metalúrgica Y que Por allí Lo llevó a ustedes A conseguir Trabajo rápidamente Y qué importante Es Juancito Haber entrado En una empresa Como decíamos hoy Arraigada Aquí en la ciudad De Colón Estaba refiriendo Al director Velasco Que hace un convenio Con Percunte Uno de los propietarios Así de MEC Empresa Metalúrgica Colón Y entra toda esa camada De gurises Que Bueno Trabajaron mucho tiempo Te voy a corregir A ver EMC EMC Empresa Metalúrgica Colón Ese era el El nombre EMEC Dijiste vos No Ah sí EMEC Por decir MS 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 Empresa Metalúrgica Sí Ese era Fue nuestro En aquellos tiempos La primera Experiencia Laboral Sí, sí Como le decíamos Nosotros Al director Ya en sexto año ¿No es cierto? Fueron sus Últimos años En la escuela Como director Porque después Se jubiló El pájaro El pájaro Sí Había Él era amigo De Héctor Percunte Claro De Héctor Percunte Habían hecho Un convenio Con Con la gente Del último Del último año De la escuela Técnica Le daban la posibilidad De hacer prácticas En En la metalúrgica Nosotros Hacíamos Todo tipo De De cosas Ayudando Ayudantes Éramos Y al finalizar El año La empresa Hacía una evaluación Y sacaba Los medianamente Mejores Ah Mirá vos Así hacían Esa evaluación Pero había muchos Y eso me acordó Así quedabas Trabajando En esa época La cantidad de chicos Que bajaban en bicicletas De San Martín ¿Qué cosa? 50, 60, 70 bicicletas Bicicletas Que bajaban En San Martín Y con la ropa De Grafan Exactamente ¿Qué? De esa lo he olvidado ¿Cuántas épocas Que han marcado Por allí Aquí a la ciudad De Columna Fue la empresa Que tenían Muchos obreros Y más que nada Decíamos con mano Con la calificada De acá de nosotros Sí, sí, sí Qué lindo Sí, eran En una época En 200 familias Que estaban ahí Laburando Se hicieron puentes Se hicieron Cilindros importantes ¿Cuántas cosas Se soltaron ahí? Sí, la empresa Metalúrgica Tenía algunas patentes ¿También? De productos ¿Viste? Se trabajaba mucho Para frigoríficos Mucho, mucho Para frigoríficos Máquinas, cocinas O sea Cocinas industriales Estamos hablando Sí, sí, mirá vos Como era Swift En aquella época O mismo Vicental O mismo Lievy O sea En todo el país Estuvieron ellos En todo el país Sí, sí Y ahí te fuiste Moldando Te fuiste Por así Acostumbrando a lo que es La labor La parte obrera Te fue gustando El té ¿De qué otro laburo Hiciste? ¿En el hospital? Y no Bueno Yo tuve la suerte De que la empresa En ese momento Confió en En un grupo de gente Y nos hacían hacer montaje En distintos Distintas partes del país ¿Viste? Montaje es muy importante ¿Y te ha tocado salir también? Sí, me ha tocado salir Sí ¿Dónde fuiste? Y estuve en muchos lugares Pero en el lugar que más estuve Fue en Rosario ¿Ah, sí? Cuatro años, sí ¿Y ahí qué hacían? Y había Ahí en Rosario Se hizo un Fribífico Como este Swift Ah, ¿de nuevo carro? Sí, sí El nuevo En aquella época Era nuevo, ¿cierto? Para cuatro mil personas Para cuatro mil trabajadores Era muy grande Dos turnos Eran de dos mil cada uno Sí, sí Me acuerdo Estuvimos cuatro años Para hacer el montaje Total ¿Fueron varios de acá de Colombia? Sí Éramos como diez Sí, sí Sí Muy lindo Muy lindo Y bueno Lamentablemente Lo cuento así Porque Nosotros estando En esa labor No veníamos mucho A Colón Veníamos Cada treinta días O A veces cada sesenta días En un momento Nos llaman Que teníamos que Volvernos a Colón Porque la empresa Había dado quiebre Nosotros no podíamos Creer No podíamos creer Porque estábamos En otra parte No podían creer Usted Que la empresa Había dado Había dado quiebro Cuando venimos acá Había gente Que hacía cuatro meses Que no venía ¿Viste? Porque A ver ¿Qué era lo que pasaba? Éramos solteros En esa época ¿No cierto? Hacíamos Hacíamos mucho tiempo Ya hacías buena Buena plata Hacías la diferencia Exactamente Cuando Nos vinimos acá A Colón Encontramos Que los compañeros Estaban afuera Con Con Ollas Populares Reclamando Exactamente Sí, sí Esa fue la Qué bárbaro No, no Fue increíble Y bueno Por 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 Costiones De currículum Cosas así Muchos Entramos en la En la fábrica de bolsa Felicidad Enfrente Ah, sí, sí Enfrente Sí, sí Claro Bueno Muchos Muchos Entramos al mecanizado Tenían un taller Ellos con Tornos Y Máquina Fresadora Limadoras Y bueno Se empezaron a fabricar Matrices Para hacer el producto Que era la bolsa Eso hacíamos nosotros El dueño Nos llevaba a exposiciones A Buenos Aires Para hacer copias ¿Viste? Traíamos todos los manuales Y todo Y acá se hacían las matrices Eso era lo que hacíamos nosotros ¿Sí? No, no recuerdo eso Exactamente Y de ahí Otro lugar Que Bueno De ahí También Tuve la La desgracia La desgracia Que fuimos Los primeros 25 Que nos largaron Sí, exactamente Bueno Yo no tengo nada que decir Porque Realmente Almea Habíamos cobrado todo Sí, sí Y bueno Yo la conocí a mi A mi señora Nos conocimos En la fábrica Felicidad ¿Ahí en Felicidad? En Felicidad Sí, sí Ella era Era maestra Pero no ejercía Cuando nos Nos echan Nos dejan sin trabajo Nos dejan sin trabajo Los dos A los dos A los dos Sí, sí Ya estábamos casados En esa época Y bueno Como ella Tenía su título Su título Concurso ¿Viste? Concurso Oiga No un concurso En la escuela de Santa Rosa Allá de San Miguel para arriba Exactamente La escuela de 71 Que tengo Unos recuerdos Generosos En mi vida Sí, sí, sí ¿Por qué? Sí Porque La gente nos recibió Con Con tanto amor Esa gente Tanto amor Los pibes San Miguel Y Santa Rosa Y Santa Rosa ¿Sabes el límite Con Con Villagüey? Con Villagüey Exactamente Exactamente Sí, sí Bueno Es toda una historia Por eso estamos hablando de esto Pero Ella gana el concurso Y resulta que en esa escuela Había comedor En esa época En esa época Los comedores Los manejaba Celso Celso Villamayor Ya El departamental Él trabajaba en dirección Departamental Exactamente Dirección departamental La escuela Estaba ¿Dónde? En la escuela Paso Exactamente En esa época Entonces él Me llama Yo ya tenía una amistad Con Celso Y como yo había quedado Sin trabajo Y a la escuela Sabía que Ir a vivir Entonces Bueno Él me pide Los títulos que yo tenía Títulos secundarios Y todo eso Bueno Dice Si vos querés Te podemos Conseguir para que cocine Son 20 pibes que hay ¿Está animada? Sí Le digo Pero como Me encanta la cocina Me encanta comer también Y bueno Arrancamos Arrancamos los dos Con mi señora Para Y llamaste Vos cocinero Hace lo que tenía Hecha de maestra Y vos cocinero Exactamente Exactamente Pero maestra Director La hacía toda la vela ¿Cierto? Exacto Sí En la casa que se Se vivía De lunes a viernes Había una parte Que era el comedor De la escuela Tablones ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo estuviste ahí Y cómo es? Y cocina leña Porque en esa época En esa época En Santa Rosa No había luz Entonces teníamos Heladera Kerosene Farol Y cocina leña ¿Cuánto tiempo Estuviste ahí? Y yo estuve ahí cocinando Tres años Mirá Hasta que después Diez Ah, diez años Estuve ahí Sí, sí Y los últimos dos años Creo Si no mal recuerdo Le habían instalado La luz Ya tenía Ahora tenía luz eléctrica Si se había instalado Exactamente Sí, sí Y bueno De ahí De esa parte Me vine al hospital Ah, ¿y ya estás Al hospital? ¿Qué año? Empecé a hacer Suplencia Ya hace Trece años Trece, catorce años Más o menos Trece años Dos mil Dos mil Para que no me quiero equivocar Bueno Viste que Dos mil ocho Dos mil nueve Por ahí Y por ahí Sí Más o menos Y ahí ¿En qué? Hacen suplencia ¿En qué? El mantenimiento Ah, sí El mantenimiento El mantenimiento Sí, sí Y después tuve O sea Por un lado Es una desgracia Mi viejo se había enfermado Habían descubierto Un problema en la cabeza Un tumor Viste Que no era nada Malo Pero bueno Él se tuvo que retirar Y me dieron la suplencia A mí Viste En esos tiempos Fue así Claro Sí, sí Y era el director Marco Luciani Marquito Y 2009 Por ahí Sí, sí Por ahí Por ahí más o menos Sí, sí Sí Por ahí tiene que haber sido Y ahí arrancó Y después ¿Cómo se fue la ambulancia? Ahí arrancó Y bueno Un día Se necesitaba Y había venido Otra ambulancia La ambulancia Que es la más vieja Que tenemos ahora Y era de alta complejidad En aquella época Claro Y estaba Roberto ¿Por qué? Roberto, no Roberto Bonato Ah, Roberto Bonato Que era el chofer Sí Claro El único chofer Me pusieron los dos Por ese día Sí Y quedaba una viejita Y bueno Marco Luciani Que era el director Me pidió Si me animaba A hacer los traslados Más pequeños Y todas esas cosas Viste Ahí Ese fue mi arranque Con la ambulancia Sí, sí Exactamente Y bueno Y así fue Progresando El trabajo ¿Viste? Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy ¿Cuántas ambulancias Hay ahora en el hospital? ¿Hay dos? No, no Hay cuatro ¿Cuatro? Cuatro, sí ¿De alta complejidad ¿Cuántas? Hay tres Que están en pleno funcionamiento Después está Una vieja Que no tiene nada ¿Viste? ¿Aca interno? Sí Sí Más mandado O cuestiones Viste Sí, logística Pero no Cuestiones básicas Básicas Pero no Hay dos de alta complejidad Y una de media Sí, sí ¿Y ahí qué consiste? ¿Vos andás ¿Andás con un enfermero O con un doctor? Y es según La complejidad Del paciente Del traslado Le llamamos nosotros ¿Viste? Si es de alta complejidad Vos tenés que tener Médico Enfermero Y chofer Por supuesto ¿A las tres ¿A las tres van? Sí, sí Si es de alta Un viaje de alta complejidad Tenés que tener A las tres personas Sí, sí Ahí tiene todo Tiene oxígeno Eso lo determina No lo determinamos nosotros El pedido Sino lo determina Un médico No, no, lógico Cuando ellos te llaman Te dicen Tenemos un traslado De alta complejidad Por tal y tal situación Entonces se sacan Se sacan la ambulancia De alta complejidad Y se viajan En eso Ahí tienen oxígeno Suero Bueno, todo Todo Sí, sí Lo que quieras Básicamente Es una Una terapia Móvil ¿Una terapia? ¿Vas a decir? Sí, sí ¿No quieres decir? ¿Vas a decir? Una terapia móvil ¿Te gusta ese trabajo? Me encanta Realmente Me encanta ¿Era tú? Sí, sí Sí, sí He encontrado Que es una Una buena Una buena acción Más allá que Que el trabajo O cualquier otro Pero Sí Pero tiene A veces Tiene muchas satisfacciones Tiene muchas satisfacciones Y la mayoría De las veces Es poder Ayudar al prójimo ¿Viste? Esa es la La mejor satisfacción Pero También tiene Contradiciones Porque Por ahí Te encontrás Con Con Gente Que Por ahí No entiende Esa parte Digamos Pero bueno Eso está De más Charlar Siempre está La parte buena ¿No es cierto? Qué bueno Sí, sí No es fácil Viste Tiene los pros Tiene los contras También Exactamente Que muchas veces No entienden Y Tiene que Por ahí También lo que Pasa en estos lugares Y lugares públicos O sea Que por ahí La gente No habla De más Si no habla Desinformada Claro Ahí está Entonces Nosotros a veces Viste Hacemos caso O no hacemos caso Porque por ahí De la De la parte Más tonta De una persona Puedes sacar Algo bueno ¿Te das cuenta? Mirá vos que no la tenías Pero Lo bueno Lo bueno De esto De la parte más tonta De una persona Puedes sacar algo bueno Sí, por supuesto ¿Cómo que no? Mirá vos Sí, sí Porque por ahí Una persona te dice Algo Y capaz Te quiere insultar O te quiere decir algo Por ahí te abrió el ojo Y vos Vos estás pensando ¿Por qué me dijo eso? Y podés corregir algo O no O no ¿No es cierto? Ahora ¿Cuál es la cuestión? Lo bueno sería Que Que el que Habla mal O habla desinformado Se asesore Se acerque A la institución Pregunten Que pregunten Que pidan Esto O lo otro Y después sí salgan a hablar O sea porque A ver Yo creo que en ninguna entidad Hay Mala leche Mala leche Ni personas perfectas ¿No es cierto? Puede ser que haya personas malas Yo no voy a discutir eso Pero Está bueno que la sociedad se acerque A eso es a lo que vamos Se acerque los políticos Se acerque la iglesia Se acerque todo el mundo Nosotros vemos En esta parte De la De lo que va De esta temporada De este año Hemos quedado En una isla Te podría decir Por ahí Yo sé que esto Está todo mal ¿No es cierto? Lo sabemos Sabemos salud Educación Está todo muy mal Yo creo que A ver Esto podría haber Marchado un poquito mejor O más aliviado Si nosotros Habríamos tenido una Una sociedad Que capaz nos comprenda Lo que nos está pasando Pero por ahí La sociedad Piensa que El hospital Recibe Fortunas por mes Entonces Está todo mal Está todo mal ¿Esas partidas son provinciales? Son provinciales ¿Es Juan? ¿Viene de la provincia Viene todos los meses? ¿Cómo viene esa partida? ¿De medicamentos? No, no, no ¿Util? ¿Ustedes cómo? La partida viene Con plata ¿A ustedes son los que compran Acá de medicamentos A través de la plata esa? El jefe de compra O el contador O el directivo Directamente Sí, sí Ah, yo pensé que venía Eso se piden Se piden Se piden liquidaciones O se pide el informe De lo que precisa farmacia Como en este caso Que vos lo que estás Preguntando Y se piden Se piden presupuestos ¿No es cierto? Bueno, vamos a sacar la duda Porque yo por ahí también Soy un vocero por ahí De la gente En el hospital No hay ni siquiera Por un curita Es lo que decimos recién ¿No es cierto? Por ahí a veces Las partidas No son Exacto Exacto Porque es un hospital De cabellera ¿No? Esto es A ver Como yo lo podría Como yo lo podría Decir o O hablar Yo te doy tanta plata Y vos manejame El hospital Es que administraba Es claro O sea Así Así nos podemos entender Por ahí no es tanta Capaz la plata que viene Y aparte Es cabellera del departamento Porque en otra época En otra época Se manejaba distinto Se manejaban distinto Las partidas Como ser lo que era Gas natural O electricidad Lo pagaba la provincia Directamente Eso se enviaba A la provincia Hoy Se nuclea Con lo que te mandan En la partida Tienes que hacerte cargo Claro Entonces tienes que hacerte cargo Cauchán El que hiciste cargo Hoy Y ha hecho un buen producto Me decían recién Marcelo Guillermo Es el amigo Carly El hombre Abrí un dolo renal De alante Carly Es impresionante Es impresionante Este hongo La papa cordial Ojo que no ¿Papa? No es fácil No, no, no Papa cordial Esa es para amigo Vista El chavo, ¿no? Es papa cordial No, no Esto es implicado Bueno, vete a mi plato principal Champiñón Hongo Hongo Doble hongo Doble hongo Champiñones Y portovelo Y portovelo No, no, no Son mitad y mitad Lo puse con crema Hice una basecita De segundita De manzana verde Y manzana Manzana verde Le da el toque ácido Que es el toque Que le saca el pollo ¿No es cierto? Con eso yo acompañé Una papita cordial Ah, ahí está Ahí quería llegar La papa cordial Sí, la papa cordial Porque bueno Por la forma de la cordial Se usa mucho Es una Se usa mucho Para guarniciones Para los chicos Para Es un corte Que tiene la papa Con el cuchillo En crudo Lo pasás a 160 grados Del horno Y lo dejás A horno 160 grados Más o menos 20 minutos 25 Para los amigos Tangeros ¿Veos? El de bandoneón Acá Claro Claro Así que bueno Que lindo Que innovación Hay que ir innovando Seca de tanto Veo que hay trabajos Y trabajos Como decías vos recién Que lindo 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 El clásico del pollo Y hablando del pollo Un saludo al chango mayoraz Acá en aquella cámara Que ganó el premio federal Sacó de comida al disco La verdad que es un chico Que muy profesional en lo suyo Con la familia Y se trajo el primer premio Lo hizo Lo estuve leyendo Lo hizo también con cítrico Lo hizo con cítrico Y toda la verdura de la zona Y no es pecado Así que Tengo Felicitaciones para el changuito Usted lo conoce De la cura técnica Tengo que Aprovechar y Y saludarlo A mi amigo el chango Porque el chango Se recibió conmigo Sí Más o menos me acuerdo Así que Año 1988 Está desde ayer 87 Desde ayer Desde ayer Está en deuda Con la promoción Porque está prometiendo comida Y no Chango Así que Felicitaciones Y a seguir adelante Felicitaciones Así que En el camino Y siempre Estamos todos acá Somos de acá Muy buena persona Bueno Nos estaría quedando postre Estamos entonces Para el próximo postre Pero cuénteme Antes de irse Soluciones gastronómicas Carly Bravo Carly Bravo Chef Soluciones gastronómicas Estamos en YouTube El canal de YouTube Es Carly Chef Soluciones gastronómicas Está internacional Sí Y siempre Hacemos algún video Alguno que otro video Bautismo Cumpleaños Casamientos Despedidas Despedidas solteras Despedidas casadas Divorcios Divorcios Hacemos Es lo que más se hace Así que Para que tengan cuenta Enate Para la gente No Un pese Ah bueno Ya me tiré la pata Pero bueno Pero podemos Pero podemos hacer Pero podemos hacer Podemos hacer un convenio Un convenio De todo Así que Así que bueno Para tener en cuenta El teléfono Whatsapp Es 3447 46 2352 Dirección Dirección es 25 de mayo 90 Esquina Moreno Con 90 Así que bueno Carly Muchísimas gracias hermano Gracias Carly Nos vemos en el tercer bloque Ya con el postre Juancito Se viene el cumpleaños No es cuarto Y se viene el cumpleaños De Carly ¿Cuánto cumple la Carly? 49 49 49 El cordero Y está el cumpleaños El pato El pato también El sábado Yo vio del pato ¿Vos? Jueve 50 el pato El jueves o el viernes No Jueves El jueves del pato Así que el viernes El viernes se armó La Igual también tenemos Allí el tema Del día del municipal Que es el viernes Exactamente La cena Exactamente Qué bárbaro Sí, sí La de Carly Monumental Uy nos pasamos otra vez Nos pasamos otra vez La de Carly Monumental Nos pasamos otra vez Amigo Fíjate que se enfríe Esto acá que se ve Que está riquísimo Dios Vilo Ramuf Y me vas a reír Este pato Coquito ¿Qué te parece Si compartimos La segunda Tanda Comercial Porque claro Vamos a tomar un vino Ellos ya comieron Viste Se vieron acá Y están con todas Esto se ve espectacular Vamos a probar El 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 De De Troilo Y El siempre innovando ¿No? Carly Es un maestro Es un maestro Pausa Y enseguida Doblemos Muy bien Seguimos compartiendo Somos acá Decían los Beto Rocha ¿No? Somos acá Somos acá Seguimos compartiendo Este programa ya arraigado Como decíamos En nuestra zona ¿Cómo lo está pasando amigo? Impecable Esto es No sé cuándo podemos hacer otra nota Vos sabés que todos dicen lo mismo Coco Así que bueno ¿Te gustó el pollo con champiñón? ¿Te gustó el pollo con champiñón? Impecable Lo de Cali Portobelo El otro hondo Recomendable 100% No tiene desperdicio Ahora vamos Y se agranda negro Viste No tiene desperdicio Le decimos Yo te doy una puntuación Dele 1 al 10 11 Sí 12 Tranquilamente Ahí entra la ropa Después de Sí No Bueno amigo Pero sabés Lo otro también Que es del barrio norte Viste O sea Claro Viste Agrandadito Bueno todo el barrio norte ¿Sabés lo que no hablamos todavía? Sindicato No hablamos del gremio No hablamos por allí Esa vocación tuya Más allá Que si bien es político Vos también Estás en la casa partidaria acá Pero ¿Cómo nace lo tuyo En el gremio? La parte partidaria La parte social En defender En estar al tanto también Con los compañeros Porque sí que es una vocación Que yo lo traí hace rato Lo compartí desde la ambulancia También allí Y lo disfruté también Cuando salgan las cosas bien ¿Se disfruta también Ser gremialista? Sí se disfruta Se disfruta Se disfruta de la buena manera O sea En primera parte Representando un sindicato nacional UPCR ¿Qué significa UPCR? Unión Personal Civil de la Nación Trabajadores del Estado Trabajadores del Estado Exactamente ¿Sabés qué fue la primera fila? ¿Qué fue la primera fila de UPCR? ¿Vos sí lo sabés? ¿O el pato? ¿Quién fue el primer afiliado de UPCR? Juan Domingo Perón Exacto ¿Cuarenta y ocho? Cuando se creó El primer afiliado de UPCR fue Juan Domingo Perón Exacto Está en el documento ¿Cómo? Está en el documento Sí, sí Es bueno representar Es bueno representar Sentirte respaldado Porque sin un respaldo Una delegación No funcionaría como nosotros Vos sos representante departamental ¿Cómo es lo tuyo acá en UPCR? Sí Nosotros tenemos La división de las secretarías Hay un delegado departamental o zonal Como se lo llama en Paraná Por departamento Hace dos días Se inaugura acá en Colón Enfrente a la base La nueva CEDU-PCR ¿Cuánta energía, no? ¿Cuánta gente así? Nosotros Ya teníamos delegación Hace muchos años Que teníamos delegación Alquilamos un tiempo En el sindicato municipal Después alquilamos solos Y seguimos alquilando solos Y nos seguimos agrandando ¿No es cierto? Son sitios bastante interesantes Sí Tenemos la posibilidad ahora Que nos ha dado La sección Alpaganade Tener un Una delegación Con un salón Para Para más beneficio Para los afiliados ¿No es cierto? Porque siempre El afiliado tiene Un cumpleaños Un casamiento Una fiesta Nosotros lo vamos a usar Para Lo que venimos usando Desde que arrancamos Acá en Colón Para traer cursos Tenemos escuelas secundarias Ya arrancaron un curso También Ya arrancamos un curso ¿Qué curso tienen? Este de electricidad domiciliaria Son cuatro meses Cuatro clases Vendría a ser Después tenemos Vamos a traer El de El de soldador Soldador con máquina eléctrica También hay de Dunlop Oh, qué interesante Sí Y lo más interesante Es la escuela secundaria ¿Cierto? Para adultos Eso es Nosotros tenemos Tres promociones Recibidas En En nuestra delegación Qué bueno Vos imaginate Que cada promoción La primera promoción Tuvo 48 alumnos Después tuvimos 45 Y la última tuvimos 20 Es Es una satisfacción ¿Viste? Poder ayudar Es así Poder ayudar ¿En qué se lo ayuda Al compañero de trabajo? ¿Cuáles son los beneficios? Nombraste algunos ¿No es cierto? Allí más allá de los cumpleaños En los salones ¿Qué se busca? ¿Cómo se lo defiende? Contame más beneficios Que tenga el trabajador Y que está al alcance De ustedes Vos decías Tenés que tener espalda A vos también Te representan A nivel provincial Y creo que ahí Tenés espalda también Yo creo que Beneficios Hay Es una Una Es infinito Digamos La parte de beneficios Que 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 se Te pueden brindar También son derechos Los derechos Que nos ha sacado Este Este gobierno Del ingeniero Macri Que los trabajadores Hemos perdido Un montón De De derechos Que Se han peleado Y El derecho Más clásico Nuestro Es como nosotros Decimos El asadito Nosotros nos pedimos Mucho Las vacaciones Salir en familia Salir todos los domingos Eso se ha recortado Un montón Esos son derechos Adquiridos ¿Las vacunaciones? Que se hablaba también Que se la podía También estirar Son derechos adquiridos De las personas Vos tenés Suponete Una Una calefacción En tu casa Y no la podés usar Eso es un derecho Que te lo quitaron La electricidad Vos tenés un aire acondicionado Te pudiste Lograste un trabajador Comprar un aire acondicionado Y bueno Sabemos Con Lo que sale Y en eso Hacen hincapié Ustedes Y tratan de pelear Para llenar los derechos Del trabajador En eso ¿Cómo se lo pelea? ¿Cómo se lo discute? ¿A dónde se llega? ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde se golpean las puertas? Y eso Se discuta En los distintos ministerios ¿No es cierto? Para eso Se realizó Lo que se llama Paritarias La paritaria No es salarial O sea Por ahí nosotros Escuchamos los médicos Que los gremios Están reunidos Porque está La paritaria Yo te puedo asegurar Que cada paritaria Que se reúnen Hay más de 10 puntos Que se están Se están peleando No solamente el salario O sea Es muy importante El salario Nosotros Eso no No entra en discusión Es muy importante Pero hay un montón De puntos Que se pueden discutir En paritaria Como una recategorización Un pase a planta De distintos sectores O sea Nosotros Por ahí Vos acá Conocés Las escuelas Educación Salud Pero hay tal Con nada Hay un montón Están los del casino Hay un montón De partes De empleados públicos Que necesitan Una reconstrucción Yo recuerdo También Quiero hacer mención También un recordado amigo El amigo Héctor Rivero El popular chandén Que éramos delegados De UPCN En la escuela agrotécnica Y en la escuela agrotécnica También estaba El amigo Bordé Pero era de UPCN El casino Bueno El casino Mi viejo fue también delegado Allí De minería Cuando trabajaba En salvia Bueno ahí peleaban Por los derechos De la ropa Que se le tenías que entregar Al trabajador De las horas extras Ahora me estás contando Que hay muchos beneficios Y bueno Y a través de todo eso Uno trata De ponerle empeña Y tratar de lograr ¿Cómo te llevas con la familia Con tu señora? ¿Te permite Por así tener esta actividad También? Sí, sí Es como un funcionario público Vos estabas mucho tiempo fuera Sí, lo que pasa es que Bueno Tiene Esto tiene Como vos decís Una función De horario ¿No es cierto? Tienes que viajar Para nada Semanalmente O cada 15 días O sea Nosotros Como cualquier otro sindicato Tenemos Afiliados Que están Las 24 horas Trabajando Un ejemplo Puede ser El casino Puede ser El hospital mismo O sea Nosotros tenemos guardia Y vos sabés que Hay problemas En cualquier momento Siempre surge por ahí A cualquier hora Exacto Bueno O sea Una cuestión es que Vos por ahí tenés Puedes tener Un problema A las 7 de la mañana A las 10 de la noche O cuando sea Los problemas Los compañeros Hay que tratar De solucionárselos En el momento Porque después Se puede agrandar O se puede desaparecer El problema Y nunca se hace nada Entonces hay que Actuar en el momento Sí, sí Qué bueno Eso es como vos decís O sea Te quita tiempo De estar en tu casa ¿Sí? Por supuesto Totalmente ¿No te gusta? Sí Por eso lo hacés Sí, por eso Claro Sí, sí Totalmente Bueno A nivel Provincial Viajás Seguir Si vos cada una semana Cada 15 días Cuando te toca Y ahí es donde Yo siempre digo No Dios atiende En toda la provincia Entre Ríos O sea Están toda la provincia Entre Ríos Pero atienden Paraná Tenés que ir allá ¿No es cierto? Exacto Nosotros UPCN UPCN Tiene Una seccional Entre Ríos Una sola seccional Pero además Somos todos Delegaciones O sea que La cabeza nuestra Está en Paraná Nosotros Estamos unificados Esto te trae Mucha Mucha Satisfacción Al momento De tener que hacer Alguna Alguna manifestación O alguna Algún Reclamo Vendríamos a decirlo así Porque El problema Es de todo Entre Ríos Nosotros cuando Cuando pasa un problema En algún lugar Acudimos todos ¿No es cierto? Es mucho más fácil Te vuelvo a decir La paritaria La paritaria Ha solucionado Un montón O ha agilizado No ha solucionado Agilizado Un montón De De situaciones Con 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 los reclamos mismos En este caso Que estamos usando La La cláusula gatillo Que hace Tanto tiempo Se pedía Que el El sueldo Se regularice Cada tres meses Automáticamente Eso hoy Lo tenemos En la provincia De Anderríos Es una cosa Muy buena Me gustó Cuando le dijiste Al Carly Llegaba Ya está llegando Acá con el postre También ¿Cómo está el trabajo? Vos sos Hacés esa pregunta ¿Cómo? Sí Vamos a preguntarle También otras cosas Acá Adelante Carly Vamos ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Laboral Pregúntale Hacétenle la puntuación De la comida de luna El 10 No Este tiene un 12 ¿12? Un 12 ¿Me trame deje bien con Forcla? No, no Tranquila Un saludo Un saludo a Forcla ¿Le mandamos un saludo a Forcla? Forcla Y bueno Forcla está ahí No Es un compañero Es un compañero Sí, sí Un compañero de trabajo Es un trabajo Es un religión Sí, sí Universidad de pensamiento No, pero es compañero de trabajo No, compañero de trabajo Es muy buen compañero Bueno amigo Es espectacular, ¿no? Bueno Algo sencillo Hoy de noche es clásico Roberto tiene Es muy buen compañero Y tiene una muy buena familia Sí, sí Sí Nelly, Roberto Siempre La verdad que Detrás de una gran persona Viene la gran familia Siempre se da Las cosas No nos compliquemos En el vocabulario El cálipo Nos vamos a arredar Pero Claro Sí, sí Pero estás con el 12 12 puntos Estás con el 12 12 puntos Sí, sí Bueno, muchas gracias Carly, bueno Cuénteme el postre El postre Chiquitito Sí, la verdad que Tenemos que contar con la producción Que me parece que Me lo comí ahí Sí, claro Pero me contaron ahí atrás Que usted tiene que estar Sí, no sé Me estoy cuidando Me estoy cuidando Así que la parte de los dulces Pero tiene que cuidarse Para el sábado El sábado lo rompemos Y bueno Yo tengo El jueves decía El cumpleaños del Pato Después de un cumpleaños suyo Así que Hay que cuidarse Hay que cuidarse Bueno, cuénteme el postre Amigo Pero no Pero Abelito se tiene que cuidar Y yo estoy con una diabetes A fondo Así que Ah, bueno Entonces la parte Viste No sé cómo Hacemos Lo cambiamos Cuénteme Se trata de Merengue seco De base Dulce de leche Pedacitos de durazno Como crema yantillí Y después de vuelta Hacemos de vuelta Tras para adelante Merengue seco La tapa de bizcochuelo Picadito de coso Y durazno Y dulce de leche Por fuera Y después Todo por fuera Se hace Pedacito de merengue seco Muy parecido Al Pato Chajá Pero es nuestro Este es nuestro Un saludo para toda la gente De allá Que siempre nos acompaña Yo O sea Cali Barrio Norte Yo un poquito más acá Barrio Norte Pero me parece Que me perdí Una gran etapa De la vida De Cali De Cali Porque Estoy asombrado Todo lo que está pasando A partir del 2004 A partir del 2004 Yo hice una capacitación En Concordia Ah Muy bien Muy bien Siempre a partir de ahí Arranqué de cocinero Siempre en el año 92 Allá por enero Usted no lo sabía ¿Todo eso te va a traer Ah si es de Quirinal Bueno Eso fue antes Antes del 86 Yo había arrancado Todo el 83 84 85 Quirinal Las bases Después hice el curso De cocinero Realmente Propiamente dicho En Cocino de Uruguay Que me fui a los barcos Y después de ahí Me trafí cocinero Fui adquiriendo experiencia Hablando con el señor Le voy a mandar un saludo Al señor Julio Ro Que también fue compañero A nosotros Entonces me dice Carly ¿Por qué no te haces una capacitación Con un papelito mejor? Es lo mismo que estés cocinando Pero ya con un papelito Entonces Me hice un Pequeño curso De Chef Express Y bueno A partir de ahí Es como que bueno Ahí estaba Se terminó de pulirlo Pero más que nada Siempre yo digo Detrás de un chef Siempre hay un cocinero Siempre tiene que ver Como base La verdadera El oficio De cocina Así que eso Bueno Yo te voy a decir Lo que yo pienso Te la dejo las palabras La capacitación Nunca está de más No, no Puede ser laboral O puede ser una capacitación Por gusto propio Mirá Más que nada Porque por ahí te gusta Bueno Que sabrá La gente que me conoce O que me ve en los programas Lo mío Lo de la cocina Lo hago siempre realmente Porque lo llevo adentro Y me gusta Qué buena definición La de cocinero con chef La vez pasada Fui a American Shopping Nombramos también Porque es auspiciante nuestro Y la moza dice Que vino un tipo Un hombre Un turista Y le dice El que cocina ¿Es chef o cocinero? Y la moza no sabía Tenía que era cocinero Y te dice Cocinero Ah, me parecía Dice Porque el cocinero Te sirve abundante Dice El chef te sirve más poco O sea A mí me sirvió el chef Y a usted le sirvió el cocinero Claro, exactamente El cocinero Tenía que haber Con el cocinero Detrás del chef Sí, sí Siempre Lo mismo que No te olvidé Abelito Que en este caso Soy yo el invitado O sea Por eso La diferencia Claro Claro A parte no estoy cuidándose también Carly Bueno Reitere Celular Dirección Sí Carly Bravo Chef Con funciones gastronómicas El celular nuestro es 3447 46 23 58 La dirección es 25 de mayo 90 Esquina Moreno Y estamos siempre para lo que es Soluciones gastronómicas Todo por lo que sea Fiesta Eventos Y bueno Y acá estamos ¿Qué es lo que sea Que se viene para el cumpleaños? Yo UPSN ¿Qué se viene para el cumpleaños? Yo UPSN Se viene el cordero UPSN Están invitados Están invitados Si las hierbas Para que no se equivoquen Mi amigo Para que no se equivoque mi amigo En 49 Sí, no, no Eso yo Cada uno Cada uno ¿Qué no vi la serie que le hizo? ¿Qué es la serie que le hizo? No, me hizo el ¿La vi de la victoria? ¿La vi de la victoria? ¿Por qué, Juan? No, no sé UPSN UPSN Yo le dije Ate Pero está la vi Ah, pobreza ¿Cállate una serie? ¿Vamos para el cumpleaños? ¿Nos preparamos? Sí, bueno Llegamos a lo ¿Tiene una dirección eso? ¿Barrío Norte? ¿Barrío Norte? ¿Sí? ¿Claro usted? ¿Cuándo se entre los cintas del cordero? ¿En baliario? ¿En baliario? Ah, sí, que el sábado ¿En dónde? ¿El baliario? ¿En baliario? ¿En baliario? ¿En baliario por sábado? ¿En el mismo lugar? No, porque Dos parrillas hubo Si quedó chica una Sí, estamos bajo de agua Pero ya vamos a buscar alternativas Hay por ahí cerca Bajo el parque Si tú las últimas son Sí Porque me parece que hablan en código, en secreto Y no quieren decir lugar O sea, muchachos No, 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 no No, 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 sí, el club me parece Baneira Norte Baneira Norte Y bueno, y si está tapado con agua Dice el pato ya Pero no venimos más acá Así que Alguna forma Bueno, entonces ¿Para dónde? Ahí es alta Estás ahí arriba Donde se relata Sí, yo fui el cordero Bueno, Carly Hasta la semana que viene Y el sabor Un gustazo, amigo Muchas gracias Y bueno Me alegro mucho también De la parte de ustedes Suya Que trascendió mucho La parte de la lista Laboral La verdad que también Es digno de destacar Todas esas cosas De la gente que se crió En el barrio Se formó Se formó Así que bueno Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Así que esta noche Tengo un viajecito A Buenos Aires Se está haciendo un curso ¿En cuento? Sí, sí Tenemos un encuentro Es el encuentro anual De gastronómicos Internacionales Y fui invitado Fui invitado Así en Se hace En Alicia Moroga Justo En Puerto Madero Carly, no es Puerto Madero Es ando Chivín Así que bueno Así que estamos viajando No se detenga Mi amigo En las edades Siga se capacitando Sí, sí Es muy bueno Sí, la verdad que sí Es muy bueno Bueno Permiso, muchas gracias Gracias Carly No lo tenía Carly Se le perdió una fase A usted ahí a Carly Totalmente Sí, sí Totalmente O sea No conocía Hay que siempre Capacitarse de vuelo Síamos, ¿no? Sí Siempre Siempre Escuché ¿Hay curso de chef También para hacer No, no Nosotros no ¿Mascinero? No, no No, no No, no Ya está para enseñar Sí ¿Peluquería? ¿Ahí? Peluquería sí Tenemos peluquería Sí Tenemos peluquería Sí Todo eso hay que gestionar O sea La cuestión de las delegaciones Es esta Todos los cursos están en Paraná ¿No es cierto? Sí Ahí se gestiona Nosotros gestionamos Decimos que queremos traer Cierto curso Y que ya tenemos La cantidad X de participantes para ese curso ¿Te ha quedado algo en el tintero que quieras decir con respecto a Greve? Ya estamos llegando al final Otra vez lo pasamos Pero bueno Ya te dejé la última pregunta La va a decir acá a tu cámara Pero ¿Te quedó algo en el tintero que quieras contar también? Por parte de UPCN La invitación también es el salón El nuevo salón La dirección Sí Sí Eso sí Pero Es bueno Es bueno Como yo le decía a Cali Es bueno participar ¿Viste? Es bueno capacitar Es bueno involucrarse Es bueno involucrarse Es bueno participar en todo lo que En todo lo que sea Sindical Político Porque si no No hay forma de Hablamos afuera Siempre Claro No hay forma de quejarse O de expresarse Porque a través de las redes sociales Todos somos trazados Es claro Entonces hay que involucrarse Y tampoco hay que sentirse Fuera del sistema Hay que estar adentro del sistema ¿Cierto? Y lo que han hecho esta gente Estos gobernantes De ahora Es la inclusión Nosotros Nos han sacado De todo contexto ¿Cómo se llevan con el político Ustedes? ¿El gremio con el político? Y el sindicato Tiene una Una línea Peronista O sea Vos imaginate Toda la otra parte Yo creo que Esto Que estamos viviendo ahora Esto Una Una farsa Que se inventó Para destruir Al Al trabajador Porque El que paga Todo esto Es el trabajador O sea La parte El consumo interno Lo que se tiene Donde se corta más fácil La piola Es por el trabajador O sea El recorte Es por el trabajador Todo viene El que más sufre El trabajador Coquito Seguiríamos charlando Pero toda la noche Realmente es un placer Me gustaría brindar Con vos Bueno amigo Vamos a brindar Por todos los Amigos Que nos conocemos de chico Y a los gerentes A Guillermo A Marcelo Y al chef Que se nos fue Ya se está subiendo A colectivo Se está partiendo Prácticamente Gracias 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 Abel Gracias Te voy a dejar Un mensaje final Recién más o menos Contaste algo ¿Qué le podemos decir A la juventud Coco? La juventud La juventud Tiene que involucrarse La juventud Tiene que sacar El país adelante La juventud Es nuestro Hoy Y nuestro futuro Eso Es Lo Lo fundamental Ellos tienen que involucrarse Si no estamos Más que en el horno Coco Gracias por venir Gracias Gracias Coquito Chin chin Ahora si Chin chin Y le brindamos Un trajito Porque apenita Mojamos los labios Porque Nos estamos cuidando Con el amigo Esperamos que el programa Haya sido del agrado De todos ustedes Hoy nos acompañó Aquí En Somos de Acá Juan Godoy Más conocido Como el amigo Coco Coco Lo conocemos desde chico Así que Realmente ha sido un placer Tenerlo aquí con nosotros Nuestra Próxima edición Va a ser la semana que viene Hasta entonces Gracias Somos de Acá Somos de Acá Somos argentinos Sin domesticar Somos la soberbia Y la chispa genial La bandera estreñida De los locos sin atar Y le damos palos A la argentinidad Pero la regamos Del campo a la ciudad Todas las gargantas Con arena De este mar Se encontrarán En la popular Somos argentinos Luchando contra molinos Sangrando por un siglo Mal vendido Mal parido Por espejo Por espejo de colores Por payasos Y traidores Que se toman Todo el vino Pero nunca Vacaciones Somos de Acá No Por Margarita No 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 No